Vamos a Viedma Gera con la información, ya estamos en comunicación con José Flores, que es Subsecretario de Protección Ciudadana de la Ciudad de Viedma. José, felicidad, feliz Navidad para vos y todo tu equipo en primera instancia. Gerardo Mario, el estudio te saluda. Buen día, buen día a vos y buen día a la audiencia y gracias por comunicarte y por el saludo. Bueno José, contanos cómo ha sido todo el trabajo que se ha realizado desde el área y por supuesto conocer también algunas cuestiones que tienen que ver con los controles que se vienen realizando en las últimas horas y en distintos puntos de la ciudad. Controles de bromatología, controles de salubridad, control de higiene, bueno pero también los controles que tienen que ver con vehículos y con personas. Sí, vamos, te voy a comentar un poquito el trabajo que realizamos el fin de semana. Teníamos una directiva del intendente Pedro Pesati de poner todos los recursos humanos y logísticos para trabajar en lo que era el día 24, ya 25 para esta fiesta. Bueno, la idea era de colaborar con la fuerza pública, con la seguridad pública y eso es lo que hicimos durante todo el fin de semana. que comenzamos con los controles a partir de la semana pasada ya con el tema de pirotecnia y bueno, después cerró el día 24 a la noche en el Parque Ferreira donde trabajamos un conjunto con la Comisaría Primera y con el personal de la Subcomisaría 59 del barrio San Martín en el control que se realizó en el Parque Ferreira donde asistieron muchísimas adolescentes y bueno, gracias a Dios tuvimos un final feliz porque no tuvimos que lamentar ninguna víctima ni tampoco ningún tipo de siniestro que pueda haber ocurrido en el lugar a raíz de tanta gente que se acercó a festejar el 24 de la noche terminó alrededor de las 7 de la mañana ya estaba todo despejado del lugar y ahí automáticamente empezó a trabajar el agente de espacios públicos que está a cargo de Gastón Gutiérrez para dejar todo ordenado y levantar todos los residuos que habían quedado en el lugar así que bueno, creo que fue un trabajo muy coordinado agradecer la predisposición de parte de la Fuerte de Seguridad de la Comisaría Primera y de la Subcomisaría 59 porque también estuvieron a la par con nosotros trabajando durante toda la noche La verdad que, bueno, veía algunas estadísticas pero también llamaba y consultaba y nos decían esto, que ha sido un evento que ha convocado mucha gente alrededor de 15.000, entre 15.000 y 20.000 personas estaban dando vueltas en la calle en distintos lugares de Viedma y en algunos puntos de concentración y es un éxito, José, esto de convocar en un solo lugar de dar todas las herramientas para que se pueda disfrutar para que puedan seguir con los festejos como por ejemplo el Parque Ferreira que es un lugar amplio Sí, yo creo que fue una decisión acertada creo que este es un trabajo la seguridad es un trabajo que nunca vamos a tener éxito al 100% siempre algo puede llegar a ocurrir pero siempre cuando se trabaja de manera coordinada todas las instituciones los actores que tenemos la posibilidad o tenemos el rol de de trabajar o cumplir en esta función creo que pasan estas cosas cuando hoy nosotros estoy más tranquilo porque realmente es una atención bastante importante porque uno lo que pretende es que no pase nada y bueno, eso se da una vez que finaliza el evento y uno ve que no ha pasado nada entonces eso lo pone contentos porque creo que nosotros desde el área de protección ciudadana hemos puesto todos los recursos que nos ha manifestado el intendente de Pedro Pesati para llevar adelante ese trabajo de prevención ¿no? vos sabés que si pasa algo o ocurre algún accidente grave donde muchas veces ha ocurrido en distintos lugares y bueno, ayer leyendo los distintos medios del país hubo muchísimos accidentes que bueno por ahí son producto del ser humano y por ahí son producto de la naturaleza o producto de la misma negligencia que pueden llegar a tener las personas ¿no? pero dentro de eso nosotros yo apuesto siempre a lo que es el trabajo de prevención ¿no? y este trabajo preventivo se trata de aunar criterios de coordinar el trabajo con las demás instituciones y bueno después poder aplicarlo y estar presente en el lugar ¿no? nosotros yo estuve hasta las 7 y media de la mañana en el terreno digamos juntamente con el personal jerárquico que estaba a cargo del operativo estuvimos presentes en el lugar para ver que lo que pasara tener un panorama digamos en vivo y en directo ¿no? que me lo cuente entonces creo que esas cosas son importantísimas para aquellas personas que se dedican a la seguridad o que realizan algún tipo de trabajo de prevención cuando hay un evento de esta característica sabemos que el día 24 a la noche y el 31 es donde la gente festeja y muchos no entienden que es una fiesta que es una noche y el otro día continúa la vida pero bueno hay mucha gente que por ahí consume mucho alcohol que pierde los sentidos y que bueno ese es el trabajo de nosotros de tratar de de realizar trabajo de prevención para poder evitar que ocurra un siniestro ¿no? Ajá José ustedes que han andado por todos lados y que han recorrido la ciudad ¿estamos viendo menos pirotecnia estruendosa? hay algunos casos lo hemos visto lo hemos escuchado pero ¿cómo ha sido la noche del 24 o por lo menos los registros que ustedes tienen? Mirá nosotros tenemos ya el cuerpo de inspectores del área ya tiene asignado todas las fechas que se van dando a medida que va pasando el tiempo y en diciembre fue una etapa el mes que ellos comenzaron a trabajar en la parte preventiva de lo que tiene que ver la pirotecnia es así que hemos notificado a los comerciantes hemos visitado distintos barrios donde se va notificado que no se puede vender la pirotecnia de estruendo y bueno ese trabajo también es un trabajo preventivo pero ¿qué pasa? hay mucha gente que por ahí no entiende todavía o no se pone en el lugar del otro sabemos que los niños autistas o los animales como pueden ser los perros sufren muchísimo el tema del ruido sonoro que produce la pirotecnia de estruendo y eso genera un malestar hay mucha gente que todavía no se pone en el lugar del otro y hace o utiliza esta pirotecnia que produce estruendo creo que vos tenés razón en lo que decís yo en lo personal también hago una evaluación a años anteriores y bueno creo que ha diminuido bastante el tema del uso de la pirotecnia de estruendo y bueno nosotros vamos a seguir haciendo los controles notificando a los comerciantes y también haciendo campaña a través de las redes sociales y los medios de difusión esa es la idea de tratar de que la gente tome conciencia de que eso le hace mal a otra persona y bueno vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver la parte preventiva José voy a charlar otro tema con vos que tiene que ver con esta campaña que están realizando en Viedma de castraciones masivas es una campaña ambiciosa que ya lo comentábamos capacitación de por medio y se empieza a dar en distintos lugares de la capital provincial ¿cómo están desarrollándolo? mira hasta la semana pasada lo llevamos por efecto después tuvimos un problemita con anestesia que no nos ha llegado todavía al proveedor que le hemos hecho la compra así que esta semana vamos a estar parados por esta semana estamos castrando solamente gatos y colocando vacuna antirrábica para citación y bueno pipeta para pulgas y garrapatas eso es lo que estamos haciendo pero no vamos a castrar animales como los perros por ejemplo porque no tenemos la anestesia y bueno el resultado de este programa que ha sido ideado por nuestro intendente que se llama Verdad creo que creo que hemos encontrado la solución al problema que teníamos en Viedma porque nosotros durante este tiempo que lo hemos aplicado acá en la ciudad de Viedma nos ha dado muy buen resultado y bueno les pongo un ejemplo para no robarte mucho tiempo sino que te lo explico de manera sintética este programa lo que tiene como como objetivo es aumentar la cantidad de castraciones por día ya sean perros y ratos y aplicar un nuevo sistema de operar que tienen que utilizar los veterinarios y eso fue lo que hizo el personal de zoonosis de la municipalidad de Viedma es capacitarse de la municipalidad de Almirante Ebrón para comenzar a aplicar este programa antes de este programa nosotros estábamos castrando 12 o 13 animales ¿sí? de lo que va de este tiempo los veterinarios han llegado a los 55 o 60 animales por día y esto va a ir en aumento a medida que los profesionales vayan haciendo la práctica digamos de manera repetitiva y agarrar la practicidad de la forma de operar más rápida entonces creo que el año que viene va a ser mucho mejor para nosotros en lo que tiene que ver el área de zoonosis y bueno contento también por esto ¿no? porque sabemos que en Viedma hay una superpoblación de animales domésticos y bueno sabemos que también de nuestro gobierno tenemos que atacar este foco y bueno creo que hemos encontrado el resultado y a partir del año que viene ya a partir de febrero vamos a comenzar durante todo el año y seguramente va a ser exitoso porque hasta ahora no ha dado el resultado esperado así que esperemos estamos ansiosos esperando el año 2023 para poder empezar a aplicarlo nuevamente bueno indudablemente eso está bueno y se refleja ¿no? en los vecinos también y en esta cantidad de mascotas que estarás intervenidas con este ambicioso plan que ahora por lo que te escuché José ¿se para y se arranca de vuelta en febrero? sí estamos ahora este tiempo hasta el primero o el dos vamos a parar para poder comenzar lo que tiene también este plan es que nosotros vamos a trabajar en distintas juntas vecinales hoy por ejemplo estamos en el barrio Sargento Cabral en la junta del barrio Sargento Cabral en el barrio Paterno ¿sí? estamos haciendo castraciones de gato porque como te dije anteriormente estuvimos quedados sin anestesia pero la semana que viene cuando cuando llegue el medicamento vamos a comenzar nuevamente y vamos a a seguir en otra junta vecinal ¿no? esto lo que tiene de importante es que permanecemos en un lugar hasta que no quedan más animales ¿sí? nos pasó así en el barrio de Loteo Silva en la junta del barrio Mi Bandera los últimos días que estuvimos la gente prácticamente no llevaron los animales fueron dos o tres que fueron a ser castrados y bueno esa es también otra de la característica del cine de este plan de permanecer en el lugar hasta que no queden más animales y bueno antes por ejemplo íbamos un día o dos tardábamos más en armar las cosas para que puedan trabajar los veterinarios que el tiempo que permanecíamos en la junta ¿no? así que eso también otra de la característica que tiene este plan y por eso da un resultado bastante importante José bueno lo último que te quería consultar ¿se copia lo mismo que pasó en cuanto a operativos de control para el próximo fin de semana al 31 en los mismos lugares bueno indudablemente que va a haber después lugares que no vamos a estar contando en la radio para controles pero digo la logística va a ser la parecida a esta desde el área de protección ciudadana vamos a aplicar y vamos a poner a disposición la misma el mismo recurso logístico y el mismo capital humano ¿sí? lo que nosotros por ahí pedimos es la colaboración hacia los adolescentes o las personas que concurren a ese lugar que a partir de las 6 de la mañana nosotros comenzamos a despejar el lugar y a invitarlos a los jóvenes a que se retiren y bueno creo que si la otra parte también colabora para nosotros es mucho más fácil ¿sí? mucho más fácil para nosotros para la fuerza de seguridad y bueno toda la gente que esa noche tuvo que trabajar ¿no? la idea es aplicar lo mismo para más que nada para este si ya hay resultados creo que es bueno aplicar lo mismo y no cambiar la parte operativa ¿no? José como siempre te mandamos un abrazo y gracias por atendernos ¿eh? Bueno muchas gracias a vos por comunicar José Flores subsecretario de protección ciudadana de la ciudad de Viedma charlando con nosotros sobre lo que se dio precisamente operativo del pasado 24 madrugada de 25 y también hablando de algunos temas puntuales que dependen del área y la posibilidad de enterarnos cómo hacer los controles del próximo 31 8 de la mañana 53 minutos en toda la república argentina te actualizamos datos del tiempo hasta ahora 17 grados 7 la actual temperatura humedad 50% el resto de la jornada va a estar confinada con cielo ligeramente nublado y no te olvides para hoy lunes última semana de este calendario 2022 la temperatura máxima en la comarca estará en los 35 a 36 grados de temperatura máxima presentó la información arena distribuidor oficial del grupo hardcore haciendo patagonia hasta las 11 de la mañana